Bajo los brillantes focos del Salón del Automóvil de París 2022, Alpine presentó una visión del futuro al concepto Alpine Globe, un manifiesto de diseño e innovación sostenible. El concepto Alpine Globe de Alpine encarna la búsqueda de la marca hacia la sostenibilidad y la innovación, explorando motores de hidrógeno para autos deportivos. Este es el primer paso hacia un futuro más limpio y emocionante en el mundo del automovilismo. Hoy, el concepto se hace realidad con el Alpine Alpine Globe High 4, un verdadero laboratorio irrolante. Después de su debut en la pista, este innovador vehículo está listo para deslumbrar al mundo en las 6 horas de Spa Frankfurt Champs Endurance Race Total Energies, con un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2 litros. El Alpine Alpine Globe High 4 desarrolla 340 caballos de fuerza, todo impulsado por hidrógeno. Este vehículo no solo representa el futuro del automovilismo, sino también un compromiso con la descarbonización y la innovación tecnológica. Alpine y el grupo Renault están comprometidos con un futuro más sostenible, desde vehículos comerciales hasta autos de carrera. La tecnología de hidrógeno está en el centro de su visión para un mundo más limpio y eficiente energéticamente. Cada aspecto del Alpine Alpine Globe High 4 ha sido cuidadosamente diseñado para optimizar el rendimiento y la experiencia del conductor, desde su aerodinámica hasta su interior futurista. Este vehículo es una obra maestra de la ingeniería y el diseño, con su potencia de hidrógeno y su diseño revolucionario. El Alpine Alpine Globe High 4 marca el comienzo de una nueva era de carreras de automóviles. Este es solo el primer paso hacia un futuro emocionante y sostenible en el mundo del automovilismo. Desde el concepto hasta la pista, el Alpine Alpine Globe High 4 es un testimonio del compromiso de Alpine con la innovación y la sostenibilidad. Con su tecnología vanguardia y su diseño revolucionario, este vehículo está liderando el camino hacia un futuro más limpio y emocionante en el mundo del automovilismo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.